la más viral ya en la más viral grabando el vídeo de solo tuyo junto a charo blog ese vídeo va a ser una para entramos a su historia la tipa ya tú sabes se despertó comiendo fit se despertó comiendo fit eso bueno hay vídeo hay vídeo esto es como un motor home saben un motor home pero es como parecido es para transportarlo artista para meterlo para que se maquillen eso tiene aire acondicionado para que no suben en las grabaciones de los vídeos el vídeo se ve que tiene un presupuesto muy grande porque si vemos eso sabe que eso en verdad vale un dinero para transportarlo ya está adentro del de del área de es el área donde yo le dije que es se parece un motor home pero no el motor home sabe no sé el nombre de eso muy bien pero la tipa está grabando el vídeo de sólo tú y yo junto a charo blog que la canción la verdad está demasiado dura la canción está rompiendo solamente con una imagen muy duro muy muy duro el flow de jailing está muy duro la verdad que sí muchas bendiciones y que ese vídeo rompa